La buena salud. ¿Cuál es la fórmula mágica para poder tener una buena salud? ¿Acaso para tener buena salud es suficiente con comer saludable, hacer ejercicio, dormir bien? ¿Es acaso estar bien emocionalmente, aunado a todo lo demás que ya comenté anteriormente? ¿Cuáles son las determinantes para tener una buena salud? A través del trabajo de investigadores como Sir Michael Marmol, ahora entendemos que la salud no se basa únicamente en las intervenciones médicas, sino también en las condiciones de vida y las opciones personales. Los determinantes de la salud son propiedades basadas en el estilo de vida afectadas por amplias fuerzas sociales, económicas y políticas que influyen la calidad de la salud personal. Estos atributos incluyen que no se limitan a la enseñanza, el empleo, el nivel de ingresos, la distribución, la vivienda, el desarrollo infantil, la seguridad alimentaria y la nutrición, la raza, el género y el estrés. Se ha demostrado que dichos factores tienen asociaciones marcadas con los riesgos para diferentes enfermedades, la esperanza de vida y la morbilidad de por vida. En las últimas décadas, las crecientes disparidades de salud en los países desarrollados y entre países en vías de desarrollo y los países desarrollados han sido asociadas con estos factores sociales. Mientras los trabajadores de salud pública y los políticos tratan de reducir esta brecha, se enfrentan a retos que tienen relaciones complejas y causales de largo plazo con vías de enfermedades específicas. Sin embargo, tanto la motivación como la acción eficaz para desarrollar la investigación y los métodos de intervención seguirá creciendo en este campo de salud pública. Como decíamos previamente, se denominan determinantes de la salud al conjunto de factores, tanto personales como sociales, económicos y ambientales que determinan el estado de salud de los individuos o de las poblaciones. Aquellos que son responsabilidad multisectorial del estado y son los determinantes económicos, sociales y políticos. Enseguida, bueno, o en este momento están viendo un mapa conceptual donde ustedes pueden ver algunos determinantes de la salud. Vamos a tener que tenemos al medio ambiente que a su vez se divide en físico y social. El físico nos referimos al agua, los alimentos, al aire, la contaminación, etc. El social a la pobreza, desempleo, ignorancia, grado de desarrollo o nivel cultural. El medio ambiente puede ser físico, climático, contaminación ambiental, como ya lo habíamos visto previamente. Y el social se refiere a la familia, la escuela, el vecindario, el empleo, las instituciones, instituciones locales, etc. Vamos a tener también que otro determinante de la salud son los servicios de salud propiamente. Que tengamos un acceso de calidad a los mismos. La distancia, las condiciones geográficas y los medios de transporte van a ser también detonantes para nuestra salud. Luego vamos a tener también un determinante de salud biológico, que viene siendo la herencia genética, la resistencia a cualquier enfermedad. Y vamos a tener también microbiológico, que es donde tendremos nosotros cabida para almacenar bacterias, virus, parásitos, hongos, entre otros. Ok, vamos a tener otra detonante para la salud, que es el estilo de vida. Que a esto nos referíamos con hacer ejercicio, comer saludable. Y aquí incrementan también lo que es evitar sustancias nocivas para la salud, como el alcohol y las drogas. A manera de reflexión personal, quiero decirles que efectivamente no podemos englobar solamente a la salud como ejercicio, alimentación saludable, dormir bien, descansar, no tener estrés. Porque en realidad somos personas holísticas y vivimos en un lugar, vivimos en un planeta donde no estamos en una caja de cristal. Entonces nuestra salud y las determinantes de nuestra salud van a depender de muchos otros factores que a su vez nos rodean. Ya hemos visto muchos casos de personas que se encuentran enfermas y que comen saludable, hacen ejercicio, se revisan periódicamente, pero probablemente tienen niveles muy altos de estrés. Probablemente los medios en donde se desenvuelve esta persona, el ambiente laboral, pues le está generando un cierto estrés. Y eso a su vez ha sido un determinante para que su estado de salud se deteriore. Otra de las situaciones que podemos ver es que a lo mejor la persona come muy bien, hace su ejercicio, duerme bien, etcétera, etcétera. Pero también es probable de que si el medio ambiente, es decir, el medio ambiente físico, el agua, el aire, se encuentra contaminado, pues este también va a ser un determinante para que su salud se vea afectada. Ok, entonces son varios aspectos, verdad, que debemos de considerar para tener un estado óptimo de salud y debemos de entender de que somos personas holísticas y que no estamos en una caja de cristal, que hay muchos otros detonantes que pueden afectar nuestra salud. Entonces sí es importante conocer cuáles son estos determinantes para poder nosotros ir poco a poco descartando qué es lo que nos está afectando en nuestra salud. Lo que viene siendo la salud pública y la epidemiología son ciencias que trabajan conjuntamente para poder diagnosticar, para poder determinar cuáles son detonantes que pudieran afectar nuestra calidad de vida. Y al poder determinar cuáles son estas detonantes, poder lanzar, poder decirlo de alguna manera, alguna medida preventiva, algún tipo de campaña para que las personas gocen de la buena salud. Ok, de momento eso es todo, eso es todo lo que quería comentarles, quiero agradecerles su atención para este video. Y bueno, este video fue un video para la Universidad Nacional Abierta y a Distancia de México para la materia de salud pública y epidemiología. Muchísimas gracias por su atención y nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias!